¡Hola! ¿Qué tal gente del Mundo Mundial? Soy TeloVide8 y sean bienvenidos al último video de este especial de terror. Probablemente mañana haya otro video de terror, pero no lo sé. Pero es ocasión de ejear el mejor juego para el final. Estamos en el demo de Outlast 2. Y pues estoy emocionado. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Claro que por supuesto que sí. Ya he visto videos, ya sé qué es lo que dice ahí. Obviamente no me acuerdo muy bien, pero sé que somos una pareja. Y fuimos a buscar cosas que estaban medio mal, ¿no? Entonces, ok. Estoy emocionado, gente, porque es el juego, o más bien el demo, que me quise guardar en todo este especial de terror. Porque yo soy muy fan de Outlast, de verdad, como mucha gente. Este, ya que fue el primer juego que jugué en PC. Así, tal cual, teclado, sin control ni nada. Y fue el primer juego de PC que mi consola, mi consola, mi PC agarró. Ok, 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 ok. Está muy bajito esto, está muy bajito esto. Lo voy a subir. Ok, 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 ok. Lo voy a subir, güey. Para sentir el miedo a Full HD, güey. Aunque nada más se escucha de aquí, porque este ya no sirve. Ok. Se cae el helicóptero y yo estoy... Muriendo. ¿Dónde cojones estoy? Oh, oh, ya aparecí. Muy bien. Ya aparecí, perfecto. Ok, here we go. Y además, me extrañó, porque el juego, pues lo descargué, el demo, lo descargué desde Steam. Y sí lo agarró bien. O sea, mi PC lo agarró, lo está agarrando fluido. O sea, nada más jugué un poquito para poder ver si sí lo corría bien. Y sí lo corría bien. O sea, es increíble esto. Estoy emocionado, estoy emocionado. Estoy putamente emocionado. Ok, tal vez los gráficos los vean en plan asqueroso, porque, bueno, mi PC no aguanta semejante brutalidad de gráficos. Pero bueno. Y acá, aquí estamos. Qué bonitos tiempos. Qué bonitos tiempos de aquellos. Aquí, lo que sé es que es un pueblo. Ya no es un psiquiátrico. Oh, la cámara. Oh, sí, la cámara, la maldita cámara. Es increíble esto. ¿Qué? F para, ¿qué? Oh, pero la visión de la pierna, ok. Ok. Wow, 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 wow. Estoy cojo, pero puedo correr. Soy increíble. Oh, shit. Es que la ambientación de esto es increíble. Estamos grabando aquí en un evento de YouTube. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un nopal. Es un maldito nopal. Joder. Ok. Hola. Hola. Estoy perdido. Y lastimado, necesito ayuda. Ok. Claro. O sea, vienes a investigar algo, se te cae el helicóptero y caes justamente en el lugar donde Dios no ha puesto ni un pie. O sea, tienes que aparecer ahí. Muy bien. Hostia. Este pueblo se me hace muy parecido al pueblo de Resident Evil 4. ¿Hay alguien ahí? Hola. Por favor. Hola. Ok. Podemos ver a fanatismo religioso. ¿Qué es esto? Ok, se me acaba la batería, se me acaba la maldita batería. Oli. Oh, what the fuck. Ok. Ok. Ok, tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilo. Joder. Está oscuro. ¿Qué tal piqué fuera de la pantalla? Me asusté. Wow. Wow. ¿Qué es esto? Ok. Señor. ¿Está usted bien? Ha comido... Ha comido pollo. Se nota. ¿La batería? What the fuck. ¿Qué es lo que se abrió? Se abrió una maldita puerta. Oh, todavía se puede hacer esto. Ok. Recarga la batería. ¿Cómo se recargaba? Ah, con R. XD. Entonces, puedo hacer esto. What the fuck. Wow, wow, wow. Wow, man. Wow. Jesus. Jesus Christ. Jesus. Ok. Esto, what the fuck. Un cuervo. Los cuervos son malos. Ahora... Un triciclo. Un triciclo a mitad de esto. What the fuck, señor. Oli. Wow, wow. Wow, wow, wow. ¿Qué está pasando? Eww. Qué puto asco, tío. Aquí yo había visto que se podía esconder ahora aquí. ¿Qué asco me doy? Puta, wow. Más putrefacta, güey, de la vida. Y yo aquí... Oh, te puedes esconder los barriles. Ok. 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 Sigamos adelante. Siga. ¿Qué puto hay aquí? Policía de Los Ángeles. Tengo una cámara. Está mierda. Hostia. Graba el señor gordo. Es importante grabar al señor gordo. Este... Me volví a salir... ¡Una pila! Me volví a salir de... De la pantalla. Sorry. Ok, te puedes esconder ahí. Sí, este pueblo es... Es como si estuviera jugando Resident Evil, pero versión Outlast. Resident Evil 4. Olí. Aquí no, por acá. Sigamos nuestro camino, nuestro sendero. Oh. Mira ahí, mira ahí. Ah, window. Ok. Abrimos la ventana. Ok. Ese... Ese cuervo era muy amigable. Podemos ver la biblia aquí. Ok, me volví a salir de la pantalla. Esto no es una biblia. Esto parece un directorio telefónico de los que te da Telmex, güey. Está fuera de mamá. Te voy a esconder abajo de acá, ok. Hola. Esto supongo que no se puede abrir, sino para qué. Ok. Ok. Esto está... ¡Un elote! ¡Un elote! Se ven que era sanos. Pollito y elote, güey. O sea... La prote. La prote. ¿Todavía se puede? Oh, sí. Todavía se puede abrir lentamente. Pues... Ok. Ok, ya va a estar. Ya voy a dejar de grabar, güey. Porque estoy... Estoy excitado con las grabaciones. Corre, corre, corre. Fue, qué... Wow. Wow. Hay algo como un pum, 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 que estoy oyendo y se siente horrible. Ok. Muchas cruces. ¿Por qué hay muchas cruces? ¿Qué es tapa? Un puto cuadro. Ese boom me está jodiendo la vida, eh. Satanás en mi calde. Qué puto mal rollo, tío. Qué puto mal rollo. Ok. Arriba los malos. Si el demo lo agarra en mi computadora, yo creo que si me compro las dos en la computadora, sí, sí lo agarra, eh. What the fuck is that shit? Un osito. Muy bien. La canción, el easter egg de la canción de... Ok. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Otra vez ese símbolo. Es como una cruz magistral, güey. Un pedo así. Ok. Ok. Esto sí lo vi, esto sí lo vi. Y se ve puto, puto aterrador, güey. O sea, son niños, güey. Quemados. ¿Qué miras tú? ¿Qué pensaban los creadores del juego, güey? Dijeron. Se cagaron con el primero, pues se van a cagar más con el segundo. Hijos, es pinche madre. Ok. Vámonos aquí, vámonos aquí. Vamos. Hay un caballo y unas voces y un pozo. Supongo que tengo que ir al pozo, ¿verdad? Porque, pues, juegos de terror. Porque hashtag juegos de terror. Todo lo terrorífico está en esta escena. Vean. Un maldito caballito de madera. Un columpio de madera y un triciclo. Y un pozo. O sea, ya miras tú que no se esforzaron en los coches de... ¿Por qué está peludo, güey? ¿Qué coño, güey? ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, 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 ok. Left, alt. No sé qué es left, alt. Sinceramente no conozco los comandos del computador. ¡Maldita ser! ¿Qué? ¿Qué? No. No, 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 no me asustes, por favor, no me asustes, por favor. No me asustes, güero. Ok, se va a caer esto, se va a caer esto, se va a caer esto. ¿Qué? ¿Qué? Sigue, sigue adelante, no veas nada. ¿Qué? ¿Moli? ¡Oh, es para acá, es para acá! Yo dije, ¿por qué no terminás? Ok. Ok, wow. Muy bien. No me puedo quedar aquí. Aquí es bonito, aquí es hermoso. Me puedes explicar... Wow, vi algo ahí, vi algo ahí. Me puedes explicar como por qué un pozo te lleva a una escuela. Cágate diez veces, güey. Cágate diez veces. Ok, vemos los planetas. ¡Los planetas, güey! Esta es una escuela cristiana, ¿verdad? Oh, sí. Es una puta escuela cristiana. Me cago en todo. ¿No hay una batería por acá? ¿Baterías? ¿Baterías? ¿No? ¿Culeros? ¡Oh! Ok, muy bien. Porque siempre tenemos que ir del lado izquierdo. Del lado que es malo, güey. ¿Qué horas son? Grabo la hora. Es importante. Son las seis y ya está más oscuro que nada. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Espérense que me quedo sin batería. Pero no de la cámara. Si no de mi computadora. Esta no era. Here we go. ¡Wow! ¡Flo! ¡Ho, ho, ho! Recarga la batería. Su puta madre se ve horrible, tío. ¿What the fuck era eso? Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. ¿Una batería? ¿Una batería? ¿No? ¡Fuck you! Supongo que no se van a poder abrir ninguna de esas. Hostia. ¿Qué es esto? ¡No, no! ¿Sasuke? ¿Dónde está Sasuke? ¿Dónde está Sasuke? Eh, tranquilo, popo. Ok. ¿Será un casillero con una Jessica? ¿Qué es esto? Un unicornio, güey. Qué bonito. Jessica, güey. ¿Quién es Jessica? Ok. Vamos a girar una... Porque es lo único que nos queda, ¿no? Girar una cajita musical más tétrica. Porque pues no podemos hacer otra cosa, güey. Así que... ¿What the fuck fue eso? ¿What the fuck fue eso? Ok, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me está tocando mucho las cojones. Me está tocando mucho las cojones. ¡Escóndete! ¡Escóndete! Ok. Tranquilos. Solo... ¿Por qué? ¿Se abrió? ¿Qué cojones? No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué está pasando? ¡Una batería! ¡Agarra la batería! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Se hackeó el juego Un pedo así, güey Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Y eso me está tocando un poco la polla, ¿sabes? Me está tocando un poco la polla, güey No sé, no sé, tengo miedo Tengo mucho miedo Abre la puta puerta ¡Abre la puerta! ¿Qué fue esto? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Ok Volví a esconder Volví a esconder Ayuda Abre una puta puerta, güey Por amor a Jesús Si va a pasar algo, que pase ya Si va a pasar algo, que pase ya No puedo con esto No puedo con esto, me estás huyendo No sé por qué No sé por qué, no sé por qué Ya siento que van a follar la mente No sé por qué No lo sé, no lo sé No hay algo que me... ¿Qué? What the fuck Ok 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 Era predecible Era muy predecible, ¿sabes? Corre, corre, corre A la luz, a la luz Claro, claro ¿Por qué no entrar a la luz de un casillero abierto Que te lleva a un lugar y ya no... Ok What the fuck Era eso Y no lo grabé No lo grabé Maldita sea Cada minuto cuenta Pedro Pase lo que pase No dejes de grabar Puto Ok, ya basta Me pierdo aquí, chaval A la puerta A la puerta Vámonos de aquí Ok ¿Qué es esto? ¿Se ve qué? ¡Wow! ¡Una niña! ¡Cállate las manos! ¿Qué? Es la niña, güey Es Jessica, güey ¿Quién cojones es Jessica, güey? ¡Wow! Ok What the fuck What the fuck No, 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 no Tiene muy... ¿Pero eso qué es? Los grabados del juego ya se fueron muy locos, eh Porque hoy no hay nada atrás Ya estos vatos superaron la puta lógica, eh Ahora portales al infierno, güey ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Ok Supongo que... ¡Arriba las manos! ¡What the fuck! ¡No, hostia, hostia, hostia! Ok, ok, ok ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok, ok Tranquilo, tranquilo ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¿Qué coño? ¿Pero si estaba en la escuela? ¿Y cómo me sacó ahora? ¿Qué es esto? Son portales, man No puede ser La persecución La puta persecución Corre, 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 corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, fuck Oh, fuck Ok, ok Let's go, let's go Corre, 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 corre No vienes atrás No vienes atrás No vienes atrás Ok ¿Qué qué hay? ¡Me están tocando! ¡Me están tocando! ¡Me están tocando! Ok, tranquilo Respira Respira Y sigue el puto camino Respira y sigue el puto camino Respira Espira Ya estás listo, ¿no? Ya estás listo, ¿no? Una batería Una puta batería Agárrala Agárrala ¿Pero por qué lo agarra? Hostia Ok, me voy a matar aquí 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 Ok, 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 ok Let's go Let's go Let's go Ok, ok, ok Tiene que ser Tiene que ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí qué hay? ¡What the fuck! Me paré justamente enfrente de él Ok, no pasa nada No pasa nada Ok, ok, ok Ok, de aquí vengo Entonces sigamos por acá Sigamos por acá Debe haber una puta salida Una puta salida Una piedra Una piedra En serio una piedra Encuentro una salida Encuentro una maldita salida Tiene una tensión En la maldita espalda Que te cagas Ok, ok, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 ¡Corre! 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 Ok, listo, wow No, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Es en serio que sigue? ¿Es en serio que sigue? Hostia Ok, vamos para acá, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, fuck you Shit, shit Grábalo todo, grábalo todo, grábalo todo Brinca Ok, me salvé Hostia, qué buen golpe se metió ese hombre What the fuck es esto? No, ok, ok Ok, ok It's better Oh What those dos Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este video Y con esto finalizaríamos, tal vez Tal vez les traiga una sorpresa el sábado La semana de terror Joder, nunca he tenido tanto terror en mi vida Yo no vuelvo a hacer esto hasta el próximo año, eh Nada más te digo eso, nada más te digo eso Espero que les haya gustado gente Si no ustedes se me pueden pegar un buen like Y compartirlo Gracias por ver todos los videos de la semana de terror Espero se les hayan pasado con terror Vaya y bien Y me piro de aquí Y me piro de aquí ¡Gracias por ver el video!